PULSE 1 Ha llamado al Centro Comercial Gagarín, para más información Pulse 1, para hablar con la administración Pulse 2. PULSE 1 Buenos días, tengo unos documentos para Oleg Zurov, y me dieron esta dirección, calle Babilova, número 3, pero resulta que es un centro comercial. No dormí en mi casa las dos primeras noches. Tenía miedo porque en el contrato que firmé, di mi dirección, mi número de teléfono, mi número de pasaporte, y mi número de cuenta bancaria. Dijeron que sabían dónde vivía, que tenían mi número, mi dirección IP, y al día siguiente me escribieron que si no cumplía mi tarea antes de las 5 de la tarde, mi vida se volvería cada vez más complicada. Máfias, hackers y mulos de dinero digitales. He trabajado durante muchos años en ventas, y fue el año pasado que me despidieron. Entonces vi una oferta para un trabajo a media jornada, que se hacía desde casa. Se necesitaba conexión a internet, un teléfono móvil y un ordenador. El contrato era de aproximadamente 4 horas al día por 2.400 francos suizos. No es mucho, pero es algo. Le pudo haber pasado a cualquiera, pero le pasó a esta mujer, a la que por su seguridad llamaremos Katia Ronqui. Una ex empleada de ventas de Lugano, en busca de trabajo. Su calvario comenzó en septiembre de 2019. Vi este anuncio en la plataforma Laboro Suisse, de la SECO, la Secretaría de Estado de Economía. Las oficinas regionales de empleo proporcionan una contraseña a cada desempleado para que pueda consultar las ofertas de trabajo que publican en la plataforma. Es precisamente por eso que asumí que la oferta era seria. Las empresas que subieron el anuncio fueron la Real Estate Villa, Anco, con sede en Paradiso, y la Real Estate Plus, GmbH, con sede en Luslingen. Entonces eran dos empresas diferentes. Era una cooperativa porque en el sitio web había casas ubicadas tanto en Ticino, como Sopracheneri o Sotacheneri. El sitio web también mencionaba un certificado emitido por la Confederación Suiza, una certificación de calidad otorgada a Real Estate Villa Anco. Entonces, ¿te parecía fiable? Sí, me parecía fiable. No hablo bien el alemán, así que utilicé un traductor online para traducir el anuncio, y las condiciones me parecieron bien. Se trataba de un procesamiento de datos, almacenamiento informático. Antes de enviar la solicitud, Katia llamó a la empresa para obtener más información. Hablé con una señora que me dijo llamarse Milena Nieder. Ella hablaba en alemán, yo en inglés. Dijo que mi trabajo consistiría en revisar correos electrónicos, así como procesar documentos, posiblemente también archivarlos y que tendría acceso a la plataforma de su empresa. Es por eso que pensé que era una inmobiliaria del Ticino, que alquilaba apartamentos turísticos y vendía pisos. Así acabó enviando su solicitud, proporcionando todos los documentos requeridos, incluso su número de cuenta bancaria. Unos días después, quedó sorprendida al recibir una respuesta positiva y el contrato en alemán en su bandeja de entrada. Como no hablaba mucho el alemán, envié el contrato a mi sindicato para que lo revisaran. Ahí me dijeron que no hablaban alemán tampoco y no podían ayudarme. Así que lo que hice fue copiar y pegar el contenido para traducirlo yo misma. Y de lo que pude enterarme, el contrato también me parecía bien. Estaba feliz porque al menos ya había encontrado un trabajo, aunque fuera solo media jornada. Era mejor que nada y además podría practicar un idioma nuevo. Probarme en un otro campo, el de la inmobiliaria. Pensé que así al menos aprendería alemán. Intentaba reducir mi tiempo en paro lo más posible. En parte porque estamos obligados a enviar al menos 12 solicitudes al mes y aceptar sin demora cualquier oferta de trabajo. Así que tenía miedo de que si no aceptaba el trabajo, me iban a pagar una multa, que es lo que les gusta hacer. Otro cantón y otra persona en busca de trabajo que cayó en la misma trampa. Nick Calvetti de Friburgo. Sin embargo, tiene una ventaja. Habla bien el alemán y ha trabajado en recursos humanos. Me animé porque estaba jubilado desde el 2015 y trascenderá mi jardín durante dos o tres años. Quería buscar un trabajo de media jornada que me permitiera estar rodeado de gente. Siempre he trabajado con otras personas, también gracias al deporte, ya que era un entrenador de fútbol durante mucho tiempo. Y esto me impulsó a buscar trabajo. ¿Y cómo esperabas encontrarlo? Actualicé mi currículum y me puse online. Mencioné mi gran experiencia laboral, que estoy acostumbrado a trabajar en equipo y a dirigir. Adjunté todas mis referencias. Y por supuesto, dije que no me interesaba lo del carrerismo, ya que tenía casi 70 años. Al darse cuenta de que no iba a ser una misión fácil, el jubilado acabó respondiendo al mismo anuncio que ya había despertado el interés de Katia Ronchi. Básicamente quería un trabajo que me ocuparía entre el 30 y el 50% de la jornada. Puse ese porcentaje porque no quería tener horario fijo. Así es como llegué a ver esta oferta donde pagaban 2.400 francos, que me pareció un sueldo justo en este contexto. Envíe mi solicitud a la que respondieron bastante rápido, diciendo que estaban buscando a alguien como yo. Verás, cuando llevas 3 años buscando trabajo, es hasta raro que te digan algo así. Dicho eso, fue una gran noticia para mí. Junto con la respuesta, adjuntaban también el contrato de trabajo. Entonces pensé que eso iba muy rápido. Teniendo en cuenta mi experiencia laboral, comencé a tener dudas. Me dije que nadie me ofrecería 2.400 francos suizos, sin apenas querer verme en persona al menos una vez, o sin saber cuáles eran mis habilidades. También debido a mi anterior trabajo, dado que el lavado de dinero es un gran problema en post-finance. Eso es lo que se me vino a la mente. Nick Calvetti puso las cosas en espera. Decidió investigar un poco sobre la Real Estate Plus y escribió otro correo al gerente del Departamento de Recursos Humanos. Le escribí a la señora Niederhaus, haciéndole algunas preguntas muy directas. ¿Cómo es que su número de teléfono no está en ninguna parte? Pregunté qué significaban los puntos 4 y 4.3 del contrato, los que se referen específicamente a mis obligaciones. Le dije también, me ofrecen 28.800 francos suizos al año, sin siquiera querer conocerme. Además, sabía que desde que trabajé en post-finance, que los contratos firmados y escaneados no eran válidos. También pregunté cómo llegar a Kirchenberg, número 309. Ahí solo había una casa, el estudio de arquitectura Steiner, mientras que el resto eran campos. ¿Qué pensaste entonces? Tuve la fuerte sensación de que ahí pasaba algo raro, y pensé que sería buena idea llamarle al señor Steiner. Una buena estrategia porque Pascal Steiner, supuesto propietario de la Real Estate Plus, no tiene ningún trabajo a ofrecerle, sino que el mismo fue víctima de lo que resultó ser una estafa cada vez más grande. En mi caso, todo comenzó con extrañas llamadas de gente buscando trabajo. Tenía claro que había algo sospechoso, ya que no buscaba colaboradores, y era el único empleado en mi empresa. Al principio, simplemente le decía a la gente que debía haber un error y que no volvieran a llamar. Solo más tarde me di cuenta de que se trataba de un fraude, después de que un hombre de Friburgo se pusiera en contacto conmigo en busca de trabajo. Ese mismo hombre me envió los documentos en los que se había utilizado el nombre de mi empresa en un contrato de trabajo. Durante las dos primeras semanas recibía una o dos llamadas al día, pero al haberse publicado ese anuncio falso en varias plataformas, llegué a recibir de 10 a 15 llamadas al día. Fue muy estresante para mí, ya que tenía mi propio trabajo que hacer. En total, ¿cuántas personas te llamaron? Unas setenta. Así fue como el arquitecto se enteró de que alguien supuestamente hackers había creado una página web utilizando el nombre de su empresa, presentó cargos de inmediato. La mayoría de las llamadas procedían del este de Suiza, seguidas de Friburgo, Berna y Solothorn, y el Ticino, por supuesto. Las conversaciones eran siempre las mismas. Tenía que tener cuidado y ser amable, ya que era fácil dejarse llevar con todo el trabajo que tenía por hacer. De todos modos, siempre intenté explicar en pocas palabras que el anuncio era falso. Para muchos no era gran revelación, porque ya lo sospechaban. Ganar dinero sin hacer nada y sin saber nada. Está claro que algo huele mal ahí. Entonces la mayoría de las personas respondía con un simple, ya tiene sentido. Algunas de esas llamadas me conmovieron más que otras. Una de ellas fue de un hombre que ya había firmado el contrato proporcionando los datos de su cuenta a los estafadores. No tardó en recibir una transferencia bancaria de decenas de miles de francos para luego estar amenazado a enviar ese dinero a una dirección específica. Personalmente, creo que se trataba de lavado de dinero. Me di cuenta de que muchas de las personas involucradas no hablaban muy bien el alemán u otro idioma local. Y probablemente ni siquiera podían leer bien el contrato ni percatarse que el contexto estaba lleno de errores ortográficos, lo que lo hacía sospechoso ya desde el principio. Esto es abusivo hacia las personas indefensas. Como he podido comprobar hoy, los anuncios siguen ahí. Intentamos denunciarlo a estas plataformas, pero es difícil, porque en su mayoría los anuncios se publican en el extranjero. Es como jugar al gato y al ratón. Lo denuncias en una plataforma y se vuelve a publicar en otra. Estamos prácticamente atados de manos contra este uso inautorizado de nuestro nombre y no hay nada que podamos hacer al respecto. Nos sentimos abusados porque cogen una empresa sólida como la nuestra con todo su historial y no tenemos cómo defendernos. Mientras tanto logramos contactar con el abogado de la agencia inmobiliaria en Paradiso, supuestamente una subsidiaria de la empresa de Pascal Steiner. En realidad, ambas empresas no tienen nada que ver una con la otra y son ambas víctimas de la misma estafa. En el caso de la agencia en Paradiso, algunos candidatos, además de llamar para obtener información, también enviaban sus contratos ya firmados. El primer contrato nos llegó a principios de abril del 2019, el segundo otra vez en abril y luego el tercero en mayo. Y fue entonces que decidimos hacer algo, es decir, denunciar el asunto a la fiscalía. La audiencia tuvo lugar en julio. Se preguntaron alguna vez por qué cogieron el nombre precisamente de su cliente. Claramente nos preguntamos por qué eligieron esta empresa, pero no encontramos respuesta. Tengo entendido que fue a base de criterios que ignoramos. No sabemos lo que tenían en la mente los autores de esta iniciativa. ¿Quizás porque la empresa no era activa en aquel momento? No lo sé. Sinceramente, debería preguntarles a quienes tomaron esta decisión. ¿Qué tipo de empresa es entonces Real Estate Villa & Co.? Una empresa con sede en tecino que solo gestiona una propiedad. Entonces su único propósito es manejar y administrar esta única propiedad que posee. No sabemos cuáles son los criterios adoptados por los hackers para identificar las empresas a las que planean robar el nombre, pero parece que optan por pequeños negocios sin sitio web, siendo ellos más atractivos para quienes necesiten un escaparate en el que basar su credibilidad. Decidimos ir más allá y buscar el anuncio al que respondieron Katia Ronchi y Nick Calvetti. La página sigue activa. Es gráficamente idéntica y parece una copia exacta del anuncio anterior. Enviamos nuestra solicitud bajo un nombre falso, aunque para nuestra sorpresa, el nombre de la empresa ha cambiado. Ahora se llama Alfa Suisse Real Estate, con sede en Lugano. Solo que mientras tanto, un día temprano por la mañana, me llegó mi primera tarea. Recibí un correo que decía tienes una tarea por hacer. Durante la noche enviaron una suma a mi cuenta bancaria donde se suponía que debía recibir mi nómina. Le hemos enviado 11.400 francos. Vaya a retirarlos en efectivo. Luego le llamamos. A ser posible que sean 11 billetes de mil y dos de doscientos. Un correo bastante sospechoso, por decirlo menos, en el que Katia Ronchi recibió instrucciones específicas. Dígale a los empleados que desea retirar efectivo de su cuenta corriente. No mencione que es para negocios, trabajo o bienes raíces. Debería decir que es una operación privada para uso personal. Por ejemplo, podría decir que necesita este dinero para comprar medicamentos. ¿Y qué te pareció eso? Muy extraño. Quería averiguar por qué, de lo que me había enterado en la llamada anterior. Dijeron que habría personas que podrían estar alquilando casas de vacaciones. Entonces no entendía por qué me habían enviado este dinero. Fui a sacarlo y luego llamé para tratar de resolver las cosas. Pensando que tenía que ir y dejar un depósito para un apartamento para alguien que iba a llegar a la última hora. Les pregunté para qué exactamente era ese dinero y me dijeron que recibiría un correo dentro de dos horas con más instrucciones sobre cómo proceder y que de mientras debería guardar el dinero. Le dieron prisa de alguna manera. Si cumplía con mi tarea dentro de las 24 horas, obtendría 100 francos de bonus, más el dinero para cubrir los gastos. Básicamente querían que este dinero desapareciera de tu cuenta. Tenía que ser retirado inmediatamente, sí. La única pista que tenemos para saber quién está detrás de esta estafa digital son las direcciones de las páginas web donde se publicaron las ofertas de trabajo. Detrás de cada nombre de dominio hay titulares de cuentas y proveedores, las personas a las que uno recurre para convertirse en el propietario de un nombre de dominio. Podemos ver estos datos que son públicos y averiguar de dónde provienen los propietarios de un sitio web que estamos visitando. En el caso de la Real Estate Plus, sabemos que físicamente las páginas están en un servidor ubicado en Holanda, gestionado por una empresa que brinda este tipo de hospitalidad a todo tipo de sitios web. Esto es normal. Perfectamente normal. Puedo ser el propietario de un sitio web que se encuentra tanto en Luxemburgo como en Francia o en Estados Unidos. Internet funciona así. Hay alguna otra información que ha podido obtener. Aquí vemos dónde el sitio se registró. En este caso vemos que es un RU, lo que significa que fue registrado con un proveedor de servicios ruso. En sí mismo, esto no es ilegal, pero nos da la indicación de las decisiones que tomaron las personas que lanzaron el sitio. También hay otros indicios interesantes que nos dan una idea de quién podría estar detrás de todo esto. En lugar de escribir el texto plano, se hizo una redacción gráfica. Es un truco muy común para evitar que los motores de búsqueda de Google encuentren la página entre los resultados cuando uno busca la empresa por su nombre. Este fue el caso de la primera empresa. Sin embargo, había otra oferta más publicada por la empresa llamada Alpha Suisse Real Estate. Lo más curioso de este segundo sitio es que es la copia exacta del primero. Lo único que ha cambiado es esa barra en la que sale el nombre de la empresa que están imitando. Pero el truco sigue siendo el mismo. La gestión del código del sitio es idéntica. Los documentos vinculados son los mismos. Está escrito en el mismo estilo. La única diferencia en este caso es que el servidor está ubicado en la República de Moldavia. Igual que en el caso anterior, tenemos el mismo origen donde se registró el nombre de dominio y es en Rusia. Pero son las mismas personas que publicaron el anuncio. No podemos decirlo con certeza, pero sí es bastante probable. Su modo superandi es el mismo. La estructura del sitio es idéntica. Algunas páginas no están dirigidas a Suiza, sino, por ejemplo, a clientes noruegos y son exactamente iguales. Entonces, si funcionan de la misma manera, se mueven de la misma manera. Probablemente es en la misma persona. Supongo que es el patrón habitual. Una banda de estafadores que deciden conseguir un espacio en un servidor. Para evitar bloqueos, registran varios sitios en diferentes servidores, ya que no se ponen todos los huevos en la misma cesta. De esta manera, si se cierra uno de los sitios, porque, digamos, las autoridades han intervenido, los otros servidores seguirán activos, por lo que la estafa puede continuar en otros lugares. Creo que es bastante lógico suponer que quien puso en marcha tal actividad quería hacer una inversión ilegal, pero aún así, una inversión. Por lo que esto debe traer un retorno. Hasta cierta escala, este tipo de operación no tiene mucho sentido. Por tanto, estamos hablando de decenas o cientos de miles de francos suizos al año. Pasaron unos días hasta que por fin recibimos la respuesta a nuestra solicitud. El remitente es una empresa en Zürich llamada Smart Support que nos ofrece un trabajo. Verificamos la dirección, pero no hay rastro de dicha compañía. Esta vez, sin embargo, los estafadores dieron un salto cualitativo importante al configurar su página de inicio en la que muestran, entre otras cosas, los nombres de sus supuestos socios desde UBS hasta Nestlé, Migros y muchas otras compañías. Para hablar con un agente de servicios de recursos humanos, pulse uno. Para denunciar una infracción. Hola, bienvenido a OneSource. Soy Vicenza. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, buenos días. Esto es Smart Support. No, se ha equivocado de número. Esta es la empresa Stillauder. ¿Pero este es el número de la empresa Smart Support en Zurich? No, tal vez lo cambiaron. Este es nuestro número, el de la empresa Stillauder. ¿Entonces esto es Stillauder? Es diciembre cuando desde La Haya nos llega la noticia de una importante redada policial anotada por la Europol. La Oficina Europea de Policía, el nombre de la operación es EMA5, que significa Acción Europea contra las Mulas de Dinero o Smurfers, es decir, personas obligadas por bandas de hackers a blanquear capitales, hasta 31 naciones participaron en la redada. Durante esta quinta acción europea identificamos más de 3.800 mulas de dinero. Más de 650 bancos han trabajado con nosotros y creo que esto demuestra que con la cooperación adecuada podemos tener mucho éxito. Con EMA5, basándonos en las transacciones que hemos identificado, logramos bloquear unos 13 millones de euros que no terminaron en manos de los delincuentes. Atrapar a los ciberdelincuentes es bastante difícil. Son muchos los desafíos que debemos afrontar como autoridades investigadoras. También tenemos enormes dificultades para adaptar los sistemas legales de los países involucrados. De hecho, muchos de nuestros problemas concienan en el ámbito legal. cuando necesitamos cartas rogatorias puede llevar mucho tiempo obtenerlas y las bases legales no siempre son claras para operar en diferentes países. Y por supuesto, en el caso del ciberdelito es muy poco común que un delito solo ocurra en Suiza, por ejemplo, y que todos, la víctima y el delincuente y la infraestructura sean en el mismo país. Por lo general están dispersos en diferentes países y a menudo los delincuentes los eligen de tal manera para que la cooperación entre sus instituciones no sea fluida. No solo eso, en la web los piratas en línea el crimen organizado son socios y es este último el que proporciona las mulas de dinero digital a los hackers para blanquear el dinero robado de las cuentas bancarias de ciudadanos desprevenidos. Funciona así. Digamos que siendo ciberdelincuente o hacker he obtenido o bien desarrollado un software descifrado y he diseñado un ataque. Los pagos están llegando y quiero blanquear este dinero. Las mulas son un grupo numeroso repartido por diferentes países y están prestando el servicio que me ofrece el crimen organizado. Significa que como hacker puedo recurrir a las mafias que hacen disponibles estas redes de mulas como si fuese cualquier servicio habitual. ¿Y quiénes son estas mulas? Suelen ser las personas que respondieron a un anuncio que parecía serio una oferta de trabajo por ejemplo que afirma que pueden trabajar desde casa ganar una cierta cantidad de dinero y lo que tienen que hacer es hacer que su cuenta esté disponible para ciertas transacciones. En su cuenta reciben una suma de dinero que deben reenviar y de la que probablemente pueden quedarse con una pequeña parte. Cuatro cantones también participaron en la redada de Europol a saber Zürich Baselstadt Baut y Argao. Más de 8 millones de francos suizos fueron bloqueados en las cuentas de las mulas digitales suizas. Se identificaron 175 mulas y 264 víctimas cuyas cuentas bancarias fueron comprometidas. Por último, 45 investigaciones han sido iniciadas por los cuatro fiscales cantonales. Pero participar en la operación fue voluntario y el tesino se ha negado a unirse. Por lo que el caso de Katia Ronchi sigue irresuelto. Nosotros queremos saber más. ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Lo retiraste y lo trajiste aquí? Sí, me lo llevé a mi casa. Al principio pensé que era dinero sucio, el producto de una venta que no se podía finalizar de una manera legal. Porque incluso si solo fuimos 10 personas las que respondimos a este anuncio retirando 11 mil francos cada una y haciéndolo cada semana dentro de nada estamos hablando de 10 millones en efectivo. ¿Y de dónde vino el dinero de tu cuenta? Solo había una serie de números y el nombre U-R-S-G-U-E-V-C. No iba a llamarlos para preguntar si... Así que este cliente de U-V-S fue el mismo de la víctima de esta estafa. De hecho fue de su cuenta que los hackers habían extraído los 11 mil 400 francos suizos desviados a la cuenta de Katia Ronchi. Actualmente algunas de las formas más comunes de extraer dinero de una cuenta corriente son estas. Por ejemplo, se puede infectar el ordenador desde el cual uno realiza sus operaciones bancarias en casa para que el usuario ingrese dinero a su banco desde casa. Haga una operación cualquiera sin darse cuenta de que está siendo observado a través de su propia webcam que viene integrada en la pantalla de muchos portátiles. El estafador espera a que el usuario se vaya para tomar el control tanto del ratón como del teclado y realizan otra transacción. Esta es una técnica más sofisticada pero hay otras que se basan principalmente en la psicología. Por ejemplo, uno recibe una carta que dice hay un problema en su cuenta la hemos bloqueado por seguridad. El membrete parece auténtico. Llama a este número servicio de atención al cliente exclusivo para usted. La víctima llama al número que pertenece a un estafador pero aparentemente es un número de atención al cliente. El estafador responde y haciéndose pasar por un empleado del banco dice no se preocupe yo le ayudo. Así que este es su número de cuenta y este es su PIN ¿verdad? Por lo general la víctima responde no, no es mi PIN es este y se lo da al estafador. No sabemos si esto es lo que sucedió en nuestro caso. Sin embargo pudimos localizar a la víctima de la estafa un señor de Zürich que aunque confirmó el desvío de su dinero no quiso ser entrevistado ni tampoco UBS el banco del que se habían desviado los ahorro. No nos quedó otra solución que seguir la única pista en la mano de nuestro testigo. ¿Dónde se suponía que iba a acabar este dinero? El dinero era para el señor Oleg Zhurov de Moscú y no sabe si esta persona existe de verdad. No, ni siquiera quería buscarla. Estaba tan asustada desde que me dijeron que tenía mi dirección IP tenía miedo de que también verificaran mi tráfico de datos. Claro. Gracias. Gracias. A partir del 97, 98, boom, boom, una verdadera fiebre del oro para los hackers rusos, que se dieron cuenta de que podían ganar mucho dinero con la piratería digital. Daniel Turowski, periodista de investigación, estrella en su campo, desde que publicó un importante ensayo sobre los hackers rusos y sus lazos con el Kremlin, terminó en la mira de sus antagonistas, tanto que ni siquiera nos deja filmar la pantalla de su ordenador, porque es demasiado arriesgado. La segunda generación de hackers se remonta a principios de la década de 2000. Estas eran personas que ya se habían enriquecido con este esquema. Entonces comenzaron a juntarse en grupos estructurados de una manera parecida a la de la mafia italiana. En aquella época, los hackers disfrutaban de una gran libertad, ya que no existían leyes específicas en Rusia para reprimir este tipo de actividad, por lo que no podían ser procesados. Todos los hackers con los que he hablado recuerdan aquellos tiempos como la Edad de Oro. Pero la verdadera revolución fue en 2012, cuando se lanzaron los primeros ataques cibernéticos bajo el mando de las autoridades rusas. Comenzaron a reclutar estudiantes universitarios jóvenes y talentosos para que se ocuparan de algunas áreas relacionadas con la seguridad cibernética. Al mismo tiempo comenzaron los primeros experimentos de ciberataques. Estos piratas digitales son muchos. Unos cientos. Se ven obligados y quieren evitar ir a la cárcel a trabajar para las fuerzas especiales. Por lo general, a los hackers, una vez identificados, tras perpetrar grandes ataques contra bancos o clientes rusos, se les propone un acuerdo. Es decir, se les invita a una entrevista con los servicios secretos rusos u otros ministerios donde pueden elegir entre ir a la cárcel o cooperar con tales instituciones. Normalmente casi todos deciden cooperar y ejecutar varias órdenes. Pero también sucede que algunos de ellos son contratados a cambio de un sueldo para los grandes ataques contra otros estados. A veces estos ataques son obra de hackers clandestinos. Si lo entiendo correctamente, ¿esto quiere decir que los servicios secretos rusos utilizan a estos hackers para conseguir sus propios fines, pero al mismo tiempo les permiten vulnerar las cuentas en otros países? Así es. Entre los hackers que trabajan para las fuerzas especiales hay quienes siguen forzando los sistemas de seguridad de los bancos con fines de lucro. Así dado que las autoridades parecen hacerse de la vista gorda al ciberdelito, la seguridad cibernética es ahora un negocio multimillonario en Rusia, la cuna indiscutible de los piratas en línea, donde han surgido algunos de los gigantes internacionales que ofrecen dispositivos de seguridad para empresas e individuos. Los hackers desarrollan múltiples herramientas para llevar a cabo ataques cibernéticos, para robar información privada que incluye cuentas bancarias, tarjetas de crédito, etc. En nuestra agencia vemos que estas bandas prueban primero sus maniobras en Rusia y otros países del este, y después de dos años realizando ataques en Rusia, se trasladan a países europeos o a Asia. Por lo tanto, depende de las personas y especialmente de los bancos actualizar continuamente sus propios dispositivos de seguridad para evitar fugas informáticas. Hoy en día los bancos y las empresas gastan mucho dinero para proteger sus sistemas. Es por eso que actualmente no es fácil atacar a personas a través de un malware. Además, los bancos utilizan sistemas de análisis de comportamiento para mejorar sus sistemas antifraude, de modo que puedan detectar si alguien ha iniciado sesión en una cuenta y ha intentado transferir dinero. Los bancos pueden detectar este tipo de comportamiento inhabitual y evitar la transferencia de dinero no deseada. ¿Pero cómo pueden saber si el titular de la cuenta es el que realiza una transacción o un delincuente? ¿Cuáles son las señales? Nosotros ofrecemos servicios llamados Banca Segura y Portal Seguro. Estos sistemas recopilan información sobre el comportamiento del usuario y si alguien más inicia sesión en una cuenta bancaria, comparamos el comportamiento de ese episodio en concreto con todos los comportamientos anteriores del cliente real. Y si detectamos algo sospechoso, entregamos esa información al banco y el banco puede incorporarla en el sistema antifraude. ¿Qué quiere decir el comportamiento al que te refieres? Por ejemplo, la velocidad con la que uno escribe o cómo mueve el cursor. También puede ser información sobre la dirección IP que se utiliza para acceder a Internet. Todos estos datos son recopilados y analizados por nuestros sistemas. En términos generales, ¿se puede considerar seguras las cuentas de bancos suizos? En comparación con otros países, creo que los bancos suizos se pueden considerar seguros. Dicho eso, solo este año hemos detectado más de 10.000 cuentas y tarjetas de crédito comprometidas pertenecientes a bancos suizos. Descubrimos esto usando nuestro sistema. Es decir, al menos 10.000 clientes de bancos suizos han sido estafados este año. Un dato preocupante, ya que estas fueron las cuentas descubiertas por una sola agencia de seguridad cibernética. ¿Quién sabe si entre ellas no figuraba la del cliente de UBS? En Zürich. Una pregunta que también hicimos a las autoridades rusas, pero nunca obtuvimos respuesta. Por supuesto, se suponía que este dinero iba a llegar aquí mismo, a Moscú, al número 3 de la calle Babilova. Donde pensamos encontrar una casa, en realidad hay un gran centro comercial. Y una vez que llegara el sobre, ¿quién iba a recogerlo? ¿Es Oleg Zhurov realmente el destinatario del dinero o es solo un hombre en clave? Buenos días, quería saber cómo alquilar un buzón con esta dirección. ¿Puedo hablar con usted? Me dijeron que usted puede darme la información al respecto. Soy emprendedor, tengo compañeros extranjeros y necesitamos un buzón. Me dijeron que me dirigiera a su centro comercial. ¿Qué quiere decir exactamente? Un buzón para recibir cartas, ya que no tenemos oficina, pero necesitamos una dirección postal oficial para nuestra correspondencia. ¿Es usted arrendatario aquí? No, solo nos hace falta un buzón. Debe tener un contrato de arrendamiento para contar con nuestra dirección, de lo contrario nadie le dará un buzón. Oleg Zhurov, no lo sé. Intenten preguntarle a la gerencia. Buenos días, buenos días. Disculpe, estoy buscando a Alex Zhurov, un arrendatario. ¿Puedes decirnos algo? Serás el tipo que llamó antes. Ya te dije que... Hay una lista de arrendatarios que pueda consultar. Incluso si tuviéramos tal lista, de todos modos, no hay nadie aquí con ese nombre. Realmente no está aquí nadie con este nombre. No. En nuestra gestión no hay nadie que se llame así. Así que tuve que tomar ese dinero y enviarlo a Moscú. Obviamente pensé que esto era muy raro, por decirlo menos. Así que traté de posponer las cosas y averiguar qué hacer. Entonces les escribí correos electrónicos preguntando qué tipo de sobre debería de usar, un C4 o un C5, y de qué color. En realidad había enviado el dinero al remitente de inmediato, diciendo que el dinero no me pertenecía y que tuvo que devolverlo. Tuve que esperar a que el banco volviera a abrir, dos horas después. ¿Vives sola? ¿Te sientes segura? Al principio no me sentía segura. No. De hecho, les pedí ayuda a unos amigos para quedarme en su casa las primeras dos noches. Recibí algunos mensajes extraños y a la mañana siguiente me escribieron un correo electrónico diciendo que había firmado un contrato, que mis tareas estaban claras, que no había nada ilegal y que ellos tenían un equipo de abogados por si no cumpliera. Y que mi vida a partir de entonces se volvería cada vez más complicada. Pero ya me había asustado lo suficiente el día antes y llamé a la policía cantonal para presentar una denuncia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!